Mientras que anuncian los campamentos de Semana Santa en República Dominicana, detalles de eso y muchísimo más en Los Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con la Procuradora General, Miriam Germán, quien aseguró este martes que el incendio mortal en la cárcel de La Victoria se ha politizado, todo con la intención de culpar al Ministerio Público por la tragedia. Al presentar su informe anual de rendición de cuentas, también adelantó que avanzan en los procesos legales para concluir la construcción de la cárcel Las Parras. Rosalina Lora nos tiene más. Tras comparar la tragedia en el penal La Victoria, que dejó un saldo de 13 muertos, y la ocurrida en el 2005 en una cárcel de Higüey donde 137 reclusos perdieron la vida, la Procuradora Miriam Germán aseguró que la diferencia entre ambos hechos es que ahora el país vive una campaña electoral. Que es tan dolorosa como aquella, es que esta ha sucedido en tiempos de campaña y efervescencia política, en la que cada cual ha procurado arrimar la brasa a sus sardinas, como se dice. Y como se dice en el campo de donde yo vengo, el Ministerio Público ha sido el banquito de picar. La Procuradora informó que culminaron los contratos con las empresas involucradas para concluir los trabajos en la cárcel Las Parras y resaltó que el Ministerio Público no participará de las licitaciones. Esto significa que se han superado todos los obstáculos legales y contractuales para permitir que el Ministerio de la Vivienda y Hábitat y Edificaciones, MIBED, conforme al mandato de la ley 160-21, pueda llevar a cabo la culminación de la obra tan crucial e importante. Aseguró que a través del Gabinete Especial que fue creado la semana pasada, procuran garantizar los derechos de los privados de libertad luego del siniestro. La magistrada resaltó además que en el año 2023 el Ministerio Público logró récord en la región en materia de decomiso y en acuerdos de culpabilidad en casos de corrupción. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Luego de que el ex procurador, Jean Alain Rodríguez, se ofreciera a ayudar con la terminación de Las Parras, la directora de persecución del Ministerio Público consideró que aceptar esa propuesta sería como entregarle la DNCD a un narcotraficante. Lamentablemente se refiere a todo el tema del plan de humanización y todo lo que significó más de 10 mil millones, la mayoría de ellos distraídos por el imputado que hoy se está ofreciendo. Eso sería como poner a un narcotraficante a dirigir la Dirección Nacional de Control de Drogas. Poner al imputado Jean Alain Rodríguez a asesorar el sistema penitenciario sería como poner a Quirino a dirigir la DNCD. Jenny Berenice Reynoso ofreció sus declaraciones durante una rueda de prensa en la sede de la Procuraduría encabezada por la Procuraduría General. El nuevo director de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, Ricardo Nibar, fue destituido en 2011 de la cárcel de Baní por haber permitido que un recluso sostuviera relaciones sexuales en su oficina. Sin embargo, ni la policía ni la dirección de prisiones respondieron a los cuestionamientos de S&N sobre esa nueva designación. En 2011, Nibar fue destituido como encargado de seguridad de la cárcel de Baní por el entonces director de la policía, José Polanco Gómez. El día en que un recluso fue sorprendido por las autoridades con un visitante de 24 horas en la oficina de Nibar, el oficial estaba de descanso. Nibar fue designado este lunes como encargado operativo de la victoria en sustitución de la coronela María Isabel Gil Morales, quien fue removida de su cargo tras el incendio en ese penal.